de Noticias. Hacemos la diferencia. La alerta sanitaria se expande a nivel nacional en momentos en que el zancudo transmisor del dengue, chikungunya y zika también hace de las suyas en gran parte del país. Según autoridades del Ministerio de Salud, 128 casos de chikungunya se han reportado hasta la segunda semana de julio del presente año. El Departamento de Guatemala encabeza la lista con habitantes afectados por la enfermedad. Le siguen Chimaltenango y Quetzaltenango. La mayoría de pacientes con chikungunya en hospitales está entre los 10 y 14 años. Esta enfermedad provoca en el ser humano dolores de cabeza, fiebre y dolor en las articulaciones. Puede incluso dejar a quien la padece hasta tres días en cama. El zika por su parte. El zika por su parte mantiene afectadas a 166 personas en diferentes departamentos, la mayoría en edades de 25 a 39 años. Este virus, este virus provoca fiebre, sarpullido, dolor en las articulaciones y ojos rojos. Sin embargo, la enfermedad que más ha atacado a la población guatemalteca es el dengue. El Ministerio de Salud contabiliza al menos 8600 personas infectadas. Por tal motivo, se decretó la alerta roja epidemiológica. El ministro de Salud, Carlos Soto, confirmó que 27 personas han muerto por dengue hemorrágico y que los casos han incrementado a la mitad de este año. Respecto a los registros que se tuvieron del mismo período de 2018, los departamentos más afectados son El Progreso, San Marcos, Alta y Baja Verapaz, Santa Rosa, Quetzaltenango, Suchi de Peques, Zacapa e Izabal. El ministro de Salud catalogó de crisis sanitaria al trote del dengue e indicó que se activaron los protocolos correspondientes. Y en jurisdicción de Amatitlán, la Policía Nacional Civil dio cumplimiento a una orden judicial y se realizó un operativo contra una banda de robacarros. No se reportaron capturas, pero los uniformados ubicaron varios vehículos con reporte de robo. La mayoría de estos desmantelados, lo que confirma que el objetivo de los integrantes de esta banda que buscan justamente eso, robar los vehículos para venderlos por piezas. La lluvia como parte de la temporada de invierno 2019 ha provocado estragos en distintos puntos de nuestro país. Recientemente, las lluvias han dejado varios estragos en varios departamentos del país. Esta vez, el escenario era una fuerte lluvia acompañada de viento que dejó varios árboles y ramas sobre la carretera. Momentos de miedo vivieron los conductores que transitaban de Cocales para Nueva Concepción en el departamento de Escuintla. La infraestructura de la carretera, las viviendas aledañas y también los conductores fueron afectados, ya que el paso quedó cerrado parcialmente por la caída de árboles. Caso similar ocurrió en el municipio de Pajapita, en el departamento de San Marcos. Fuertes vientos provocaron la caída de árboles y la falta de energía eléctrica en el sector. El puente que pasa sobre el río Chizoy, en el departamento de Equiché, debido a las fuertes lluvias y a la falta de mantenimiento, colapsó. Las vigas y planchas de metal se encuentran en condiciones precarias. Autoridades piden a los conductores que manejen con precaución, ya que no hay ningún tipo de señalización. Y derivado de los daños ocasionados por las lluvias, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red efectúa monitoreos en regiones afectadas. Hemos tenido condiciones de lluvia y fuertes vientos en el departamento de Xuchitepeque, específicamente en Santo Domingo, Xuchitepeque. Tenemos reporte de tres comunidades en donde se están realizando evaluaciones este día. Estamos hablando de reportes en las comunidades Monseñor Romero, La Lupita y también en la comunidad Willy Wood. En Xuchitepeque hay una alerta maría activada por la temporada de lluvias y huracanes. Se han contabilizado 20 viviendas con daños y 100 personas afectadas. En el departamento de Escuintla hay alerta naranjada. En Mazagua, un árbol cayó en una vivienda y afectó a 12 personas. El monitoreo continuará durante estos días porque, según pronósticos de Incibume, la temporada de lluvias incrementará durante estos días. En otro tipo de noticias, los amigos de lo ajeno hicieron de las suyas, esta vez al occidente del país. Ingresaron a un comercio y se llevaron lo que quisieron. El robo se dio a conocer este día cuando el trabajador llegó al local y notó que la persiana se encontraba abierta, por lo que dio aviso a las autoridades. Según investigaciones, los hechos sucedieron el día domingo en horas de la tarde. Se logró establecer que el robo en dicha farmacia fue de aproximadamente 15 mil quetzales, en donde también funciona un cajero de un banco. El Ministerio Público espera dar con los responsables, ya que existen algunas evidencias de lo sucedido. En el corredor del hambre, hoy vamos a iniciar con este trabajo especial de T13 Noticias, una serie de reportajes, como le repetimos, hoy vamos a iniciar, así que no se lo pierda en unos minutos, nada más. Y en acciones de seguridad, la Policía Nacional Civil asegura haber capturado a supuestos sicarios, uno de ellos aparentemente con intención de perpetrar un atentado armado. El primer caso fue en la 20 calle Boulevard Villahermosa, San Miguel Petapa. Se trata de una supuesta pandillera de Alamara 18, quien transportaba dentro de un canasto de tortillas un fusil con 86 municiones para ser entregados a integrantes del barrio 18 y con los que se cree serían utilizados contra cinco personas. Viajaba en un taxi y fue identificada como Shelly Nereida Pelicó, de 22 años. También llevaba 16 municiones para pistola 9 milímetros. El piloto del taxi también fue capturado y deberá solventar su situación jurídica. El otro caso fue reportado en la octava avenida y 14 calle de la colonia La Verbena, zona 7 capitalina. Rolando de Jesús Reyes, de 26 años, fue capturado por la PNC, señalado de haber asesinado un hombre. El supuesto sicario trató de escapar, pero fue copado por los agentes y puesto a disposición de juez. Hablamos ahora de un incendio declarado, esto en una vivienda ubicada en la sexta avenida entre 12 y 13 calle de la zona 3 capitalina. Este dejó daños materiales. Los bomberos voluntarios acudieron rápidamente al lugar y utilizaron decenas de galones de agua para sofocar las llamas. Los socorristas no reportaron, por fortuna, personas heridas, simplemente daños materiales. En otro orden informativo, esta semana inició la deportación de decenas de guatemaltecos desde Estados Unidos. Las autoridades de migración efectúan las coordinaciones para brindar asistencia a estas personas. Este día arribó el vuelo 291 a la Fuerza Aérea Guatemala. En él se contabilizaron más de 100 con nacionales, la mayoría originaria del noroccidente. El Instituto Guatemalteco de Migración detalló que para esta semana se contemplan 14 vuelos en total, que sumarían cerca de 1.700 deportaciones. De enero hasta el 26 de julio se registraron 33.039 retornos, un 9.6% de incremento en comparación al mismo periodo del 2018. La semana pasada retornaron 853, procedentes en su mayoría de Texas, Arizona, Florida y Luisiana. El próximo viernes se coordina ampliar el operativo de asistencia, pues se prevé que arriben a partir de las 8 de la mañana, cinco nuevos vuelos. Nos ubicamos en el kilómetro 174 de la ruta hacia Chiquimula, en el lugar conocido como Finca Común Las Tunas. En ese lugar fue localizado el cadáver de un hombre de 28 años, identificado como Jorge Enrique Ramírez Ramírez, de nacionalidad salvadoreña. Según la Policía Nacional Civil, este hombre tenía heridas de bala y estaba entre unos matorrales. Un grupo de amigos aseguró que la víctima desapareció ayer por la madrugada y fue hasta hoy que por medio de una publicación en redes sociales que se enteraron del hallazgo. El cuerpo fue enviado a una morgue del Inasif en Chiquimula y el Ministerio Público ya investiga este caso. Gracias por continuar con nosotros. Tal y como lo habíamos adelantado, esta noche le presentamos el inicio de una serie de reportajes titulada El Corredor del Hambre. Con ella buscamos informarle de la realidad de nuestro país y de la manera de cómo podemos ayudar a las familias guatemaltecas. Preste atención. El cambio climático, la factura de la naturaleza ante la desmedida contaminación al medio ambiente por los propios moradores de esta tierra. La principal causa del cambio climático es el calentamiento global y tiene múltiples consecuencias negativas en el sistema físico, biológico y humano, entre otros. Pero ¿cómo afecta el cambio climático a la tierra? El aumento de las temperaturas traen consigo consecuencias que ponen en peligro la flora y la fauna, incluso al mismo ser humano. Estudios meteorológicos de nuestro país detallan cómo al paso de los años las condiciones climáticas se han visto alteradas, lo que ha ocasionado mayor tragedia, lo que actualmente conocemos como el corredor seco. Bueno, de acuerdo al monitoreo que nosotros hacemos, tuvimos problemas serios en el 2009, 2012 aunque no se declaró un fenómeno del niño, 2014, 2015 por un fenómeno del niño fuerte, 2016 y el 2018 donde consideramos nosotros que influyó demasiado un enfriamiento fuerte que presentó el Atlántico, una de las erupciones más fuertes del volcán de fuego y condiciones un leve, con un leve calentamiento en la parte del Pacífico. ¿Y este año que tampoco sería la excepción? Bueno, no sería la excepción, vuelvo a recalcar, hemos venido trabajando de la mano tanto con el MAGA como las diferentes mesas desde el mes de diciembre, sabíamos que este año había mucha posibilidad. A estas alturas es inevitable corregir el cambio climático, solo queda evitar provocar más daño en el medio ambiente y acostumbrarnos a vivir con los efectos que trae a corto, mediano y largo plazo. No contaminar y reciclar correctamente podría aportar mucho al sistema. Pues yo creo que ya estamos viendo el efecto sin ir muy lejos. Yo creo que antes hablábamos de que bueno, el cambio climático en algún momento pues nos va a comenzar a afectar y yo creo que el primer reflejo de eso es la temperatura, que ahora llueve cuando no debería llover, el calor cuando no debería haber calor. Entonces yo creo que ese es el primer impacto que estamos teniendo. Luego los ríos que antes eran potables o que uno pues se podía bañar, ahora están completamente contaminados. También todo el tema que mencionaba anteriormente digamos de todo lo tóxico que tienen los desechos electrónicos, eso se va al río, a la tierra y que al final no solo afecta a los animales y a la tierra y al agua como tal, sino también nosotros, porque al final estamos comiendo digamos alimentos que probablemente pudieron estar contaminados por todos estos desechos electrónicos. Entonces sí tiene un gran impacto en nosotros, en nuestras vidas y que si no hacemos un cambio, pues cada vez vamos a tener más basura, más contaminación, cambios de temperatura mucho más dramáticos y pues yo creo que no es algo que todos queremos. Hoy le presentamos el primero de cinco episodios que estarán al aire durante esta semana acá en T13 Noticias, El Corredor del Hambre. No se lo puede perder, hoy estuvimos hablando acerca del cambio climático y vamos a estar también hablando de varias historias de guatemaltecos que sufren desnutrición. Vamos ahora con información nacional, una persona fallecida y daños materiales dejó un accidente de tránsito en la ciudad capital. Un aparatoso accidente de tránsito fue la causa de muerte de David Alexander Pérez Kulajai de 35 años en la 18 avenida del Boulevard Los Próceres, zona 10 capitalina. Se supone que viajaba excesiva velocidad y se estrelló contra un barandal, provocando fracturas de cráneo y tórax. Personas que vieron el percance quisieron ayudarlo, lo sacaron del vehículo, lo acostaron en la calle y llamaron a los bomberos, pero a su llegada los paramédicos encontraron el cuerpo sin vida. Al lugar llegó una mujer que se identificó como Janet Hernández de 29 años, dijo ser su esposa y fue quien reconoció el cadáver. En el lugar hay cámaras de vigilancia que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido. Y una vez más, se hace el llamado a conducir con cuidado, sea responsable al volante, no conduzca bajo efectos de bebidas embriagantes, no exceda los límites de velocidad y valore la vida. En más información, este lunes se llevó a cabo la audiencia de primera declaración de los señalados en el caso Asalto al Ministerio de Salud y el excandidato a la presidencia por el partido PRI y exdiputado al Congreso de la República, Luis Fernando Pérez, se entregó al juzgado de mayor riesgo de por su vinculación en este caso. Está acusado de asociación ilícita, fraude, tráfico de influencias, cohecho activo y lavado de dinero. Orden de captura girada por la jueza Erika Aifán. El exdiputado es señalado como presunto cabecilla de una estructura que se dedicaba a cobros ilícitos por proyectos de remoción, reparación de hospitales y durante el estado de calamidad por el terremoto de San Marcos, además de la adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por ex congresistas, la averiguación sostiene que esta red desfalcó al estado por más de 50 millones de quetzales. Pérez fue incorporado a la audiencia de primera declaración. Los preparativos para la fiesta cívica que se celebrará en agosto próximo en nuestro país. Hablamos a continuación de la coordinación que mantienen el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Educación. 1.800 establecimientos entregará el Ministerio de Educación al Tribunal Supremo Electoral para la segunda vuelta de elecciones. El titular de la cartera educativa, Óscar Hugo López, indicó que de ese total cuatro escuelas que sirvieron como centros de votación el pasado 16 de junio ya no serán utilizadas para el 11 de agosto por problemas de seguridad. El funcionario expresó que 26 centros de votación ubicados en áreas de conflictividad electoral fueron cerrados y serán trasladados a cascos urbanos o lugares de menor riesgo. Agregó además que 22 nuevos centros se abrirán en áreas urbanas y semiurbanas para reducir el grado de conflictividad. El Ministerio de Educación actualmente agiliza el proceso de mantenimiento de 15 escuelas que serán utilizadas el 11 de agosto debido a que reportan daños en su infraestructura a causa de las lluvias. T13 Noticias y TN23, segunda vuelta electoral, agosto 11 desde las 6 de la mañana, en vivo por TN23, el canal de las noticias. No lo habíamos adelantado, tenemos que hablar de una actualización T13 a esta hora de la noche, es una importante captura y tiene usted ya las imágenes, esta mujer transportaba un arma de fuego escondida dentro del canasto para transportar tortillas, de hecho es el segundo caso en las últimas 24 horas en los que ya son dos mujeres capturadas con arma de fuego en un canasto para tortillas. Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil capturaron a esta presunta pandillera identificada como Ana Elizabeth Dávila, alias La Seca, de 19 años. La captura se produjo en la primera avenida y primera calle Aldea Puerta del Señor, esto en jurisdicción de Fraijanes. Se realizó esta captura derivado de la investigación y a los operativos de seguridad ciudadana que realizaban los captores en este sector y al momento de identificar a la sindicada le incautaron esta pistola calibre 9 milímetros y además una tolva con 14 municiones, la cual llevaba escondida, como decimos, en el canasto para supuestamente transportar tortillas. La capturada es presunta integrante de la Mara 18 y presuntamente entregaría esta arma de fuego a otros pandilleros para cometer un hecho criminal. La investigación continúa, es información en desarrollo, actualización de 13 a esta hora de la noche. De regreso vamos ahora al norte de la capital guatemalteca, se registró un atentado armado que ha dejado a una persona fallecida. Por cierto, las imágenes cortesía de nuestro amigo y colaborador Germán Cabrera, El Metido. Llegó desde Petén, en aquella región del país. Se supone que era dueño de al menos una ferretería, según la información que recabó la Policía Nacional Civil, de manera preliminar. Sus familiares lo identificaron como Luis Miguel Reyes Chavarría. Tenía 35 años. Se sabe que llegó desde el norteño departamento a la capital para realizar algunas compras, pero jamás volvió. Sus familiares se preocuparon desde el momento que no respondió el celular. Las autoridades tuvieron información sobre un vehículo abandonado en el kilómetro 6.5, ruta al Atlántico. Encontraron el automotor y en su interior, el cadáver de Luis Miguel Reyes. Cuando el Ministerio Público terminó su trabajo en la escena del crimen, se supo que tenía un disparo en el costado derecho. El cadáver estaba del lado del piloto, lo que hace pensar que la persona que lo acompañaba terminó siendo su verdugo. ¿Por qué lo mataron? Preliminarmente se descarta un asalto porque extraoficialmente se sabe que en el vehículo las autoridades localizaron dólares, quetzales y una pulsera de oro. ¿Quién ordenó el crimen de este hombre y por qué? Las autoridades buscan pistas que permitan encontrar las respuestas y revisan las cámaras de vigilancia en las cercanías para saber quién fue la persona que descendió del automotor tras cometer la barbarie. Vamos a cambiar ahora el giro de las noticias y es que como parte del servicio social que T13 Noticias ofrece a la población, esta noche presentamos la dura historia de una guatemalteca que cambió su vida después de sufrir un accidente de tránsito. Con 29 años de edad, Cindy Robledo es una madre soltera de dos pequeños hijos por quienes a diario ha trabajado para darles un techo, comida y educación. Residente en Boca del Monte decidió comprar una motocicleta para llegar con mayor facilidad a su trabajo en la calzada San Juan Zona 7 y por la tarde de igual forma retornar a casa. El transporte que le ayudó a ahorrar tiempo, combustible y evitar ser víctima constante de asaltos en los buses, casi la entrega a la muerte. Ahora se recupera de un grave accidente que le llevó a perder una extremidad inferior. El responsable de la tragedia, un imprudente chofer. Yo iba en mi moto para mi casa, rumbo a Boca del Monte y un bus me atropelló. Perdió una pierna. ¿Te notaron una pierna debido al accidente? Sí, y tengo una herida en el abdomen. ¿Cuándo ocurrió esto, Cindy? Fue el viernes antes de las elecciones, no recuerdo. Ahora su vida ha dado un giro drástico. Tiene que pasar meses en recuperación y adaptación. Mientras tanto, sus hijos de cuatro y ocho años han quedado al cuidado de su abuelita, pero con dificultades ante la falta de recursos económicos. Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Me he perdido un montón de tiempo lejos de mis hijos, a los que les traigo un montón. Mi vida ya cambió, es otra. La persona que me hizo esa niña no se quiere hacer responsable. Todo cambió en un instante. ¿Y cuánto manejabas tú motocicleta? Ya tenía como tres años. ¿Qué te hizo a ti manejar motocicleta? La necesidad de no andar en los buses porque es muy complicado y muy peligroso, pero uno nunca anda a salvo de nada. Ojalá que usted que está en casa viendo esta historia pueda colaborar con esta familia. Una joven mujer de 29 años apenas con dos pequeños a quienes necesita salir, sacar adelante. 51-55-1620 es el número de teléfono que aparece en pantalla para apoyar a Cindy Robledo, la protagonista de esta dura historia que le presentamos en T13 Noticias. vamos ahora con una de las noticias que ha generado mayor impacto en las últimas horas y que llega desde Quetzaltenango. Tres hombres que murieron soterrados. En la aldea La Unión del Sector Los Mendoza del municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, tristemente se dio una tragedia en donde tres integrantes de una familia quedaron soterrados. La triste noticia se produjo cuando extraían material de construcción de una montaña. Se conoció que la madre y dos de sus hijos fueron quienes perdieron la vida de manera trágica al quedar atrapados por un derrumbe en donde se encontraban laborando. Versión de los curiosos indicaron que el material que extraían era simplemente para darle los últimos acabados a una vivienda que venían construyendo. Empezamos a realizar trabajos para poder rescatar los cuerpos, ya que por el tiempo que llevaban y la cantidad de material que las caían encima, pues ya era imposible poderlos encontrar con vida. Las personas fallecidas fueron Teresa de Jesús González, de 46 años, mamá de las otras dos víctimas mortales, que es Yesenia Vicente, de aproximadamente 16 años, y Baudilio Vicente González, de 24 años. Lamentablemente, esta tragedia deja en la orfandad a tres niños, quienes solo contaban con la presencia de su señora madre, quien hoy falleció trágicamente. Pérdidas económicas y contratiempo para miles de guatemaltecos. Eso fue lo que provocó un bloqueo en una de las rutas de mayor tránsito en el país. Vecinos y líderes comunitarios del municipio de Santa Catarina, Ixtahuacán, Zololá, bloquearon el paso por más de 10 horas este día en el kilómetro 170 de la ruta intraamericana en la cumbre de Alaska. Ellos exigían ante las autoridades correspondientes la construcción de 42 kilómetros de asfalto que desde el año 2016 se gestionó este proyecto. Según los vecinos, tienen un presupuesto de 41 millones para estos dos proyectos, lo que comunica de la antigua Santa Catarina, Ixtahuacán, hacia el kilómetro 171, y las comunidades de Chuchachá, Pacamán, Paquín, Pasacuach, Pacorral, Paquisís, con un total de 50 mil personas que vendría a beneficiar este proyecto. Y el otro proyecto es de tres kilómetros de asfalto de la ruta del municipio de Santiago Titlán a San Pedro de la Laguna, con un monto de 16 millones de quetzales. Largas colas de vehículos se pudieron observar que alcanzaron los 12 kilómetros en ambas vías para el occidente y ciudad capital, personas que tuvieron que caminar para poder buscar otros transportes y llegar a su destino. Al lugar llegaron autoridades de la Comisión de Diálogo, Coprede y Procuraduría de los Derechos Humanos, donde se programó una mesa de diálogo en la ciudad capital para el día de mañana martes. El día de mañana continuarán los bloqueos en dicha ruta a partir de las seis de la mañana. Se les hace un llamado a los transportistas a tomar sus precauciones. Desde el departamento de Solola, reporta Mario Guzmán. Buenas noches, es un placer saludarnos a través de los deportes en T13 Noticias. Comenzamos hablando y haremos un resumen de los deportistas guatemaltecos que están teniendo actividad en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. La edición número 18 de estas justas y comenzamos con la primera medalla que obtuvo Guatemala con Edgar Pineda Zeta, el primer guatemalteco en subir al podio de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Obtuvo plata en levantamiento de pesas en los 67 kilogramos. El nacido en Mataquescuintla, Jalapa, logró la hazaña en la prueba total, acumulando 297 kilogramos, 132 en arranque y 165 en el envión. Esta es la tercera medalla en el levantamiento de pesas para Guatemala en la historia de los Juegos Panamericanos y la primera en los últimos 20 años. La primera presea para nuestro país en este deporte fue la medalla de bronce de Edgar Tornes en 1965 y la segunda fue la plata de Marvin Jiménez en Winnipeg en 1999. Este fue el primer guatemalteco el fin de semana en subir al podio de los Juegos Panamericanos. Hay que mencionar también que Charles Fernández en el pentatlón moderno le dio la primera medalla de oro a nuestro país. Primero siendo uno de los hombres más importantes en la natación, luego teniendo una muy buena actividad en el esgrima, pasando también el deportista guatemalteco a hacer la quitación y finalizó en la prueba combinada de carrera y tiro con pistola. Y con esto, pues Charles Fernández logró retener el oro panamericano obtenido hace cuatro años y en la última parte de la competencia, la prueba combinada de carrera, Charles superó a su adversario, el chileno Esteban Bustos, que se llevó la plata. Hay que mencionar que Charles, a pesar de estar dentro de la lucha por mantenerse en los primeros puestos de este deporte o de estas cinco pruebas, también ha conseguido la medalla de oro y la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Fue doble logro para Charles Fernández en la representación a nuestro país. Y seguimos hablando de otros deportes y es tiro con armas de caza. Y es que hoy, a pesar de que Valesca Soto se quedó a un tiro de subir al podio panamericano, derribando 31 platos en la final y quedó ubicada en la cuarta posición, la atleta de tiro con armas de caza tuvo una excelente participación en la final de Foso Olímpico, lo que la llevó a clasificar a Tokio 2020 y se unirá a Adriana Ruano para representar a los guatemaltecos en los Juegos Olímpicos del próximo año. Aquí vemos la actividad que se realizó hoy al mediodía, pues ella es Valesca Soto y logra la clasificación directamente a los Juegos Olímpicos. Más allá de que no haya logrado la clasificación para estar en el podio de esta prueba, pues le da a Guatemala la opción de tener otro atleta clasificado directamente a los Juegos Olímpicos. Y cerramos con la participación que se tendrá mañana. Promete ser medalla y promete ganar una medalla más de oro. Es el caso de Jorge Vega, que hoy consiguió el mejor punteo en el Salto Al Potro y este 30 de julio Jorge Vega buscará otra medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Tras hacer el mejor punteo en el Salto Al Potro, marcando 14,67 puntos, luego de tener una magnífica presentación, el abanderado Chapín podría darle una tercera presa a la delegación guatemalteca en los 18 Juegos Panamericanos y sería una medalla de oro para él. Hay que recordar que directamente la prueba, que es la preferida y en donde le va mejor a Jorge Vega, es específicamente la prueba de piso y veremos cómo le va este 30 de julio, representando a Guatemala precisamente en el Salto Al Potro, que son los atletas que hasta el momento han tenido la mejor participación o la destacada participación, esperando más medallas conforme vayan pasando los días y por supuesto le llevaremos todos los resúmenes acá a través de T13 Noticias. Estaremos en la pausa, venimos con más y no cambie porque vienen más noticias de ese interés. Estamos de regreso y continuamos con la información. A raíz de un atentado armado ocurrido en un municipio aledaño a la ciudad capital, la policía reportó importantes capturas. Por cierto, cobertura de nuestro compañero Germán Cabrera, El Metido. La historia tuvo como escenario un sector del municipio de Misco. La responsabilidad de la seguridad en esa jurisdicción es de los agentes de la policía de la comisaría 16. Fueron ellos los que reaccionaron a un atentado armado que ocurrió en la colonia Belén, zona 7 del municipio en mención. Un hombre de 24 años fue atacado a balazos. Los bomberos voluntarios lo llevaron al hospital Roosevelt. La policía montó un operativo relámpago y en poco tiempo tuvieron contacto con los sospechosos de haber perpetrado el ataque. Iban a bordo de una motocicleta y los uniformados les ordenaron detener la marcha. Recibieron respuesta hostil. Los hombres dispararon contra la policía e inició una nutrida balacera y persecución. La policía puso en práctica una reacción inmediata y los delincuentes fueron reducidos al orden. Eran dos adolescentes que, pese a su corta edad, dieron muestra de estar dispuestos a todo, sin importar las consecuencias. Son menores de edad, así que no se ofrecieron detalles sobre su identidad. Y la justicia será benevolente con ellos, justamente por no haber cumplido los 18 años. Sin embargo, los vidrios de la unidad de la Policía Nacional Civil muestran que los niños dispararon a matar. Se cree que estos dos jóvenes son los responsables de los atentados que han ocurrido en los últimos meses en el municipio de Misco y la colonia La Florida, zona 19 de la capital guatemalteca. Fueron arrestados y consignados ante juez competente. Fueron arrestados y consignados ante juez competente.